Hola, profe. Buenas noches. Pilar Velázquez de la revista Semana, Maca también. Lo mismo, felicitaciones por el campeonato. Maca, la pregunta es corta. Hablamos de justicia hoy. A veces en el fútbol no hay justicia. Pero hoy el fútbol hizo justicia por el proyecto, por el proceso, por el juego de millonarios. ¿Se puede decir que hoy el fútbol hizo justicia? ¿Usted cómo la ve? Hola, bueno, es difícil ser uno juez para decir que es justicia o no es justicia. Yo creo que nosotros estamos disfrutando el momento. Y uno de pronto de mis temores de David McAllister Silva era que si no se conseguía, se iba a seguir tildando un proceso. Y la verdad que ha sido un proceso que se ha trabajado muy duro. Desde nuestra cabeza hasta toda la gente de la oficina, hasta el que abre la puerta, ha trabajado por este proceso. Por los jugadores que hoy no están, que se tuvieron que ir y se querían quedar. Por tanta gente que ha estado en este proceso, ese era mi verdadero miedo. Que un proceso de tanto esfuerzo se enterrara o se tachara de malo si no se conseguía un título. Y el fútbol no da tiempo. Como dijo el profe, la celebración tiene que ser corta. Corta porque viajamos pasado mañana y tenemos que seguir. Porque el jueves tenemos un partido a muerte porque queremos seguir en la Copa Suramericana. Así que de verdad quiero agradecerle a todo el mundo que ha apoyado este proceso, al que no ha dudado de este proceso. Que mi Dios les pague por creer en nosotros y esperemos poder darles mucha más alegría. Teníamos toda la aspiración de ganar, veníamos a eso, pero bueno, el fútbol es así, no se nos dio. Bueno, mañana sale el sol nuevamente, tenemos un partido el martes y hay que afrontarlo de la mejor manera. No, no, esto es así, el fútbol, que hablo siempre con los jugadores, fútbol es vida y necesitamos saber vivir entre victorias y derrotas, alegrías y tristezas. Y ahí entra un tema de equilibrio. Bueno, seguro que como ha hablado Kevin, nos quedamos tristes, pero en el primer semestre en que hemos logrado cosas, como equipo tenemos que progresar en muchas cosas. Ya habíamos hablado de esto y no cambia nada, mismo que si estuviera acá hablando del título, iba a ser lo mismo. Pero como si es un proceso, paso siguiente, tenemos que añadir otras cosas y el clube sabe la importancia de esto. Pero así es, para mí, lo más importante es la deportividad. Entonces, gustaría felicitar acá a Milionario, por el logro que ha logrado en este momento, felicitarlos a todos, porque así es fútbol y uno solamente es grande cuando sabe los momentos de pérdida, que sabe reconocer y valorar a los rivales. Entonces, para mí, esto es lo más importante. Profe, Maca, buenas noches, felicitaciones por el título. Y me preguntaba para el profe Camero. Profe, cuando Larry mete el penal, ¿qué se le vino a la cabeza? ¿Qué sensaciones? Creo que nunca lo había visto tan conmovido como lo vi ahí en el banco de suplentes. Felicitaciones nuevamente para los dos. Buenas noches para ti, para todos los televidentes. A uno se le vienen muchas cosas en la cabeza, muchas, muchas. Pero una de las cosas que más se vino a la cabeza fue que sabía que en Santa Marta, en mi barrio Bastidas, y en el centro de la ciudad donde yo nací, porque toda la tarde me estaban escribiendo, sabía de la felicidad que había allá. A veces uno sufre de ese nerviosismo, de no cumplirle a la familia, de no cumplirle a la afición, de no cumplirle al pueblo. Y esas voces de aliento que me llegaban en la tarde, yo creo que la cumplimos. Y eso me llenó de satisfacción, me llenó de orgullo. Porque no era fácil. Enfrentamos hoy a un buen rival, rival digno de una final, partido de final. Entonces, se me vino a hacer la cabeza, mi padre, allá en el cielo, mi hermano, mi abuela, mi nieto. Tengo una sobrina que recién perdió un bebé. Y está en Santa Marta, Evelyn, que le mando fortaleza. A todo eso me viene a la mente, porque a fin de cuentas uno, uno cuando, o yo por lo menos, el trabajo mío es pendiente a mi familia. Yo quiero que mi familia siempre esté contenta. Y me imaginaba la felicidad que tenían mis hijas acá, mis nietos, mis yernos, los consuegros. Eso era felicidad también. Entonces, se me ven muchas cosas en la cabeza, pero es llorar de alegría, que es lo mejor. Quiero consultarle al profesor Pablo Autori dos interrogantes. El primero, profe, ¿qué lectura le estaba entregando el partido para el ingreso de Cristian Castro de Benís? Que vimos que el equipo parece que se hubiese tirado atrás. Y la otra consulta, profe, sobre el final. ¿Qué pasó, profe, con las variantes? Porque había una confusión, dos hombres en la zona de traslado. Parece ser que usted había entregado una... Esta confusión, tengo que preguntar a otras personas. No fue mi, porque estaba muy claro lo que íbamos hacer. Ahí es otra cosa de yo no puedo hablar porque no fui yo responsable. Después de Castro, el tema de Tommy, ya con la tarjeta amarilla. Y nosotros queríamos candelo un poco más adelante. Pero no fue por eso que ha pasado. Ya estaba así. Y ahí nos queda dificultad de tener el balón y tenemos jugadores para esto. Entonces no hay justificativa. En ningún momento se ha pedido para... Seguramente que no fue por este tema. Pero ahí vamos y seguimos adelante. Claudio Hernández de Todelar, profe, Maca, felicitaciones. Profe, ahora alguien me decía en la cancha... A nosotros nos trajeron aquí para ser campeón. Ya sacamos a Millonarios campeón. Entonces yo le pregunto, ¿qué sigue? ¿Qué piensa? De aquí en adelante con Millonarios. Gracias. Buenas noches, Claudia. Seguir compitiendo, seguir compitiendo. Hoy somos campeones. Y al día lunes tenemos nuevamente que viajar. Otro compromiso más. Y se nos vienen unos compromisos. Entonces yo creo que esto es... Hoy ellos saben que la celebración tiene que ser muy corta. Muy corta porque tenemos otro compromiso más. Pero vamos a seguir compitiendo y vamos a seguir cosechando triunfo. Y vamos a seguir peleando por darle más satisfacción a esta hinchada. Yo creo que estos muchachos que estuvieron hoy aquí... Se dieron cuenta de la grandeza, de la grandeza de la hinchada que tienen. Y yo creo, así como yo voy a hacer el esfuerzo, voy a trabajar y sacrificarme para lograr nuevamente esto. Y yo creo que ellos también lo van a pensar y lo van a hacer porque hoy fue muy bonito. Y esto, yo creo que todos los jugadores querrán repetir esto. Yo quiero que se dé otra vez. Profesor Gamero, Macalister. Buenas noches, Santiago Paón para el tiempo. Primero que todo, felicitaciones por el título. Capitán, en algún punto de los penales que fue tan infartante esa definición de penales, en algún momento pensó o sintió que se les iba el título? Gracias. Hola, buenas noches. La verdad, desde antes de empezar la final, lo único que pedí fue que Dios me diera sabiduría para cuál fuera el resultado, saber comportarme a la altura del resultado. Y todo el momento solo me aferré a él. Tanto en los dos partidos como en los penales. Y yo creo que para mí es una muestra más que Dios está por encima de todo. ¿Listo? Profe, buenas noches. David, buenas noches. Cristian Pinzón para Caracol Radio. Profe, voy a aprovechar que tengo el micrófono en la mano y seguramente me van a criticar un poco, pero la verdad quiero felicitarlo, Profe. Agradecerle, Profe, por su trabajo, por insistir, persistir. Y creo que la empatía que usted había generado, decía que muchas personas quisieran este título para usted. Simplemente le quiero preguntar, Profe, en algún momento, cuando usted llegó a Millonarios, dijo que su sueño era ser campeón de la Liga. Nos dice ahora que falta mucho más. Pero en algún momento donde lastimosamente se perdió esa final con Tolima, fue eliminado con el mismo Tolima, también en Cuadrangulares, con Nacional, acá también en Cuadrangulares. En alguno de esos momentos, de pronto, Profe, pensó en dar un paso al costado. ¿Qué lo hizo seguir? Buenas noches, Cristian. No, yo en ningún momento. Porque yo hablaba mucho con nuestra directiva. Ellos estaban contentos con lo que estaba haciendo. Hoy, gracias a Dios, tuvimos un título, porque lo estábamos buscando. Este es un proyecto que se comenzó, que no solamente con un título es valeroso. No, no, no. Aquí lo que se está haciendo es muy bueno. Muy bueno. Hoy teníamos una posibilidad también de no ser campeón. Y no iba a ser mal lo que se había hecho. Entonces, en ningún momento yo me siento feliz cuando yo llego a la sede y veo a esos jugadores que llegan temprano a entrenar, a mejorar, a hacer esos trabajos complementarios que uno llama. Y eso a mí me pone feliz. Me pone feliz que a ellos les guste jugar como yo quiero que juegue mi equipo. Me pone feliz que ellos salgan a la cancha a disfrutar. Porque nosotros, por momentos, hemos sufrido, pero porque el rival nos obliga. Pero este es un equipo que no sale a sufrir a la cancha. Este es un equipo que sale a deleitarse, a jugar, a recrearse, con responsabilidad. Entonces, yo creo que esta ayuda y este respaldo que me dio el doctor Serpa, el doctor Camacho, la doctora Liliana, junto con Don Jotzer, desde allá, desde Francia, ellos siempre hablaron conmigo y que estaban felices por lo que estaban haciendo. Y gracias a Dios se consigue un título con un proyecto, un proceso donde va bien. Hasta ahora va bien. ¿Por qué fue tan difícil para Nacional en esta llave mantener la pelota? Porque veíamos a un Nacional nervioso, confundido, en varios pasajes de los dos compromisos, donde no se entregaba la pelota bien, al compañero que estaba ahí, a dos, tres, hasta cinco metros. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en el jugador de Atlético Nacional que no pudo controlar esa situación? Bueno, yo creo que no hubo nada de nerviosismo. El equipo rival también se trabaja, también ve videos, y bueno, intenta como como te digo, tapar todas esas virtudes que tenemos, y creo que Millonarios lo hizo muy bien, y bueno, lastimosamente no se dio lo que queríamos, pero vamos para adelante. A mí me gustaría de hablar un poco de este tema, porque es importante que usted ha hablado. Mira, esto no fue un problema del partido, fue un problema de todo el semestre, de aquello que hemos hablado. Logramos muchas cosas, dejamos de lograr otras. Porque concordo 100% con usted, que perdemos pases muy sencillos, muy sencillos, en los dos partidos. Y ahí la cosa, este es el tema. Esta es una mirada que uno tiene que tener, porque si tú agarras el balón y pierdes el balón, va a te echarse atrás, sobrevuelta y metes. El tema no es la entrada de este, de aquel jugador, hasta porque la idea era continuar a subir un poco arriba. Pero esto pasa en los partidos, y nada a hacer. Pero creo que una cosa está interligada a la otra. Nada.